Estábamos intentando las cosas, pero al parecer no las estaba intentando solo conmigo Y viene fuego señores Pero enténdeme a mi, yo no quiero estar en este ambiente Hola hola, yo soy Diego, bienvenidos a mi canal y a un video exclusivo Lo que todos quieren saber, Anthony Ramírez y Pau Chavarría cuentan la verdad detrás de esta foto Pero antes de empezar, tengo que hablarles sobre este amiguito Si, usted al igual que yo, vapea, le tengo el vapo perfecto Porque Blaze acaba de lanzar su nueva línea de vaporizadores con hasta 1200 jalones Super discretos y con un diseño super chiva a un precio muy accesible El de Strawberry Gelato es ahorita mi favorito, pero tienen 11 diferentes sabores y los encuentran en smog.edition Para que todos puedan entender este despiche, les voy a hacer bodoquitos Pau Chavarría era novia de Fer Faerrón y ella viajaba fuera del país cada que podía No se supo cuándo ni por qué, pero de un pronto a otro empezamos a ver a Pau sola Y aunque le pregunté al respecto, no, me quiso decir ni pinga Claro, pero a mí ya me olía mierda Ahora resulta que Laura Ortega estaba saliendo con Robert Thompson y hasta fueron a Europa Pero de un pronto a otro ya no se les vio juntos y recientemente me confirmó que ya no andan O sea que todo se derrumbó Pero ahora a Laura se le relaciona con Fer Faerrón, es decir, el ex de Pau Chavarría Y los maes parece que ya no ocultan su amor y por todos lados se les ve juntitos En Manuel Antonio, en el cine, en paseitos y los chismosos dicen que hasta en el feri de la mano los han visto Mi pregunta es, ¿qué irá a hacer Fer con los tatuajes que se hizo con las iniciales de Pau? Maes, esta vara está igual a Lupillo Rivera y Nodal con Belinda Es decir, tenemos a Belinda versión tica y es Pau Chavarría Pero una vez más mi pregunta es, ¿qué irá a hacer Fer con los tatuajes? Y ante tanta intriga le pregunté una vez más a Pau hace cuánto terminaron y esta vez sí me respondió Para aclarar esto, nosotros habíamos terminado hace unos cuantos meses Ahorita que él regresó a Costa Rica estábamos intentando las cosas Pero al parecer no las estaba intentando solo conmigo Entonces eso fue lo que sucedió ¿Y por qué terminaron? Mira, lo que haya pasado con Fernando, el por qué terminamos, yo creo que es algo entre nosotros, algo privado Me parece súper feo exponer ese tipo de cosas o estar contando de la vida privada de uno Vos sabes que yo nunca he sido así Hace un tiempo me preguntaste sobre este mismo tema y no quise decir nada por lo mismo Porque siempre he tratado de mantener mi vida privada como tiene que ser, privada Pero bueno, ahora ya que salieron tantas cosas, tantas noticias, tanto drama Pues tocó O sea, a lo que yo entiendo, en ese audio Fer le estaba jugando sucio a Pau Chavarría Porque mientras ella estaba intentando volver con él, parece que él también quería con Laurita Y viene fuego señores, pero qué opina Pau al respecto y qué tiene que decir de Fer ahora Ojalá ya todo quede claro, Fernan y yo no estamos Al final todo en esta olla se devuelve, todo lo malo que uno hace, todo lo bueno Yo le deseo lo mejor, ojalá que en algún momento realmente pueda encontrar una buena mujer Y que la valore y ya, paz y amor ¿Será acaso que se refiere a Laura Ortega? ¿Habrá sido que Laurita se cagó en esa relación? Ahora, algo tiene la Belinda Tica Pues recientemente Thompson, sí, sí, el ex de Laura Se conectó a uno de los en vivos de Pau y le dejó saber que la estaba bien Mae, yo no entiendo, ¿es todos contra todos o cómo está el asunto? Y para rematar con broche de oro se suma a este despiche Anthony Ramírez El exligue de Keilita Sánchez Después de que se filtrara esta fotografía donde se le vio en Starbucks De Multiplaza Escazú junto a Pau Chavarría Obviamente los medios se escandalizaron y yo no me podía quedar con la duda Y contacté a Pau para preguntarle si anda o no anda con Anthony Ramírez Digito, Tony y yo somos súper amigos hace años O sea, lo conozco hace un montón La gente cercana a nosotros sabe Que somos compas y que ahí sí que hay nada que ver Ese día yo andaba en Multi haciendo unas compras navideñas Y me lo topé y nos fuimos a tomar un café para chismear Pero nos quedamos como 15 minutos ahí nada más En serio, una mujer y un hombre pueden ser amigos sin que pase nada ¿Y qué tiene que decir Anthony? ¿Concuerda la versión de él con la de ella? Pau y yo tenemos mucho tiempo de ser amigos Yo conozco a la mamá, conozco al papá Tenemos muchos amigos en común Y siempre hemos tenido una buena relación de amigos Ese día lo que pasó, Diego, fue que ella andaba en el mall Yo también, nos topamos Y como cualquier relación de amigos Nos fuimos a tomar un café, a hablar de todo un poco Pero realmente eso es como que el día de mañana Yo andé con mi amiga Sabrina Formal Que tengo 8 años de conocerla Y ya de ahí salgan diciendo que Que ella le está dando vuelta al esposo Así porque Y eso es lo que no quiero, Diego Y bueno, les daremos el beneficio de la duda Hasta que se demuestre lo contrario Pero yo los voy a tener bajo la lupa Entonces espero que me comprendas Y sea la última que yo tenga que hablar con ustedes de estos temas Y no puede ser posible que ahora yo no pueda salir ni a la esquina A tomarme un café o lo que sea Porque ya te manden fotos, información, mensajes, no sé Pero enténdeme a mí Yo no quiero estar en este ambiente Para que me dejes en paz, Diego Y espero que me comprendas Se enojó mi chiquito Y es que recordemos que de Anthony Ramírez No se sabía absolutamente nada Si no hasta que Keylita lo lanzó a la fama Porque el maestro siempre ha sido muy perfil bajo Y si bien es cierto Tiene ahora las miradas de todo el mundo Porque claro El que con famositica se mete Sabe a lo que se expone Así que bueno Seguiremos pensando que son amigos Hasta que se demuestre lo contrario Así está el chisme para este video Recuerde seguirme en redes sociales Como arroba el diegobravo Y yo los veo en el siguiente video Bye